El sitio de internet, el blog del narco, difundió esta tarde dos fotografías en donde se ve presuntamente al recién fugado Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa a bordo de una avioneta. Según publican en el sitio, las fotografías fueron enviadas a su correo electrónico para su difusión, y después de una serie de análisis digitales, se corroboró la autenticidad de las mismas. Gracias por ver el video.